...muerte, no tiene, está totalmente a merced de los clavos en los que está. Considerado por muchos además como una de las obras capitales de Juan Manuel Miñarro, siendo de las primeras, el líder de sus primeras obras, ¿no? Pero aquí está muy bien el estudio anatómico además, como tú lo apuntabas el otro día. El estudio anatómico, sí, bueno, en el caso de, por ejemplo, de la aspiración, hablamos de otra cosa, pero fíjate que lo bien nuevamente traído que está el comentario, puesto que ayer veíamos al crucificado de Veracruz, que hace seis años, cinco o seis años fue también restaurado por Miñarro y en su explicación cuando se presentó, bueno, pues sabéis que es un cristo que es un poco barrigoncillo. Bueno, pues él explicó esa forma de anatomía, concretamente en ese crucificado muerto, porque cuando una persona fallece en esas circunstancias, pues ocurre que los órganos bajan y se produce esa, pues esa forma del estómago, ¿no? Es curiosísimo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 En el centro de la tribuna oficial ¿Qué modelo también procesional tan diferente, ¿no? Acostumbrados estamos a tanta marcha enlazada y con pasos muy largos y muy lucidos en cuanto a la música Y en este caso... Ellos no, ellos llegan y paran justo enfrente A su un caso de solemnidad e importancia de Cristo Que centralmente se planta su cruz con esta bella estampa Con el cielo que enmarca la calle del Márquez del Área Veíamos en esta frontal, aquí se pueden apreciar bien esos dos caballos en las esquinas Delanteras de esos genetes del Apocalipsis El que está a la derecha es la guerra y a la izquierda la victoria Es decir, la victoria del mal sobre el bien, una símbolo Desde la victoria nacen los otros tres Este que tenemos aquí, el siguiente a la derecha Que sería... Vemos los cristalitos, ¿verdad? Son como pequeñas gotas, vistas de perfil Pequeñas gotas de agua Ya, digo que se ve perfectamente, se aprecia perfectamente en esa labor, bueno, pues magnífica Del dar más realismo Sí, que nuestro labor, bueno, fenomenal que nuestros cámaras, pues, nos sirven Siempre, siempre están pendientes del detalle de cualquier cosa que digamos Claro, son los verdaderos protagonistas de que todo llegue a las pantallas de nuestros espectadores como llega Y llega muy bien No es que 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 no lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.